a funcionar en el año 2007, habiéndose pactado en un principio una duración de dos años, periodo que ha sido prorrogado cinco veces. El último empezó el 4 de septiembre. Esta prórroga que yo anticipadamente firmé es muestra de nuestro más firme propósito, fortalecer y apoyar la comisión para que alcance el fin de trasladar sus capacidades a las instituciones del Estado, sin ningún tropiezo ni entredicho. Para lo cual, también mi administración ha hecho un significativo incremento presupuestario al sector justicia, incremento sin precedente en la historia del país, con el propósito de que Guatemala tenga un sistema de justicia fuerte. Mucho de bueno hay en el quehacer de la SISI y precisamente por eso la respaldamos. Su límite es la constitución política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la SISI, de los cuales nosotros, Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas, debemos ser garantes de su observancia. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia, sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciere inconexo.